Segundo, segundo, segundo. ¡Wow! Cami. Necesito que vengas a hidrógenos. Descubrí algo gravísimo. ¿Tengo que ir? ¿Camila? ¡Camila! ¡Quieto! ¡Yo no hice nada! ¡Rápido! ¡No hice nada! Debe pasar que es mi esposa. Esto es una trampa. Alguien me quiere joder y lo está consiguiendo, Patricia, lo está consiguiendo. A usted le pedí que averiguara quién era el sapo que se metió con la doble contabilidad, no que matara a mi esposa, imbécil. Que ya descubrió lo que usted estaba haciendo. Yo le juro que voy a encontrar al maldito que nos está haciendo vivir esto y lo voy a hacer pagarse el oro. Se condena a Julián Duarte Ortega a 26 años de prisión. ¡Él no es un asesino, Ricardo! ¿Tú lo conoces? Reconoce que si la fiscalía le metió 20 años es porque tienen pruebas, Mariana. Julián, no voy a volver. No puedo seguir casada conmigo. ¿Tú vas a casarla conmigo? ¿Qué dijo ella? Que te quiere quitar la custodia del niño. Yo tengo una niña, Micaela. A esta edad fue la última vez que la vi. Pero ya es toda una adolescente. Ya tiene 17. ¿Sabe por qué podemos seguir vivos? Porque tenemos unos hijos a los que queremos volver a abrazar. Y esa fuerza es la fuerza más grande de todas. Creo que me enamoré. Ya no me imagino la vida sin usted. Usted tiene que salir de aquí si no le esperan millones de años en este infierno. Es su oportunidad. Usted tiene que demostrar su inocencia. Escapémonos. Se fue por la zona de pobleones. Tenemos recursos en el parqueadero. ¡No, no, no! ¡No! Yo sé por dónde salir, tiene que venir conmigo ¿Usted quién es? Vengo de parte de su mamá ¿Cuál mamá? Nos están persiguiendo Se me escaparon con el morral y los dólares Se llama Micaela Zárate 17 años, hija de Esperanza Gómez Recluida en la cárcel a Bendito ¡Ansenia! Y te llevamos a estar juntos otra vez, se lo prometo Cuénteme cómo está mi niña ¿Cómo la ve? ¡Ese tipo es un agente del gobierno, se llama Steve Houston Que si no encontramos el fucking morral, somos hombres muertos, ¿entendió? Fugitivos Fugitivos Fugitivos